Entonces, ¿qué vas a mostrar? Mira, yo, como sabes, yo soy un pequeño diablito, ¿no? Ajá, sí. Y lo que estás haciendo, como que no nos está gustando del todo, ¿sabes? ¿Por qué? O sea, te sientes muy pícaro, quieres que todas estén para ti, cuando no debe de ser así. Debes encontrar a alguien que te llene. Y por eso, oh, Huescol, de gran ambición, te convertirás en ranas sin compasión, saltarás por charcos sin cesar, hasta que el amor logres encontrar. ¡Ey, ey, ey! Solo un beso te podrá liberar y tu forma humana podrás recuperar, pero cuidado, sin prisa ni temor, pues solo el amor verdadero rompe este hechizo mayor. No quiero volver a mi estado normal. No me jodas. No puedo creerlo. Hasta que encuentres el amor verdadero, hasta que sepas amar, hasta que tú sepas querer, vas a saber cómo quitarte. A ver, a ver, no entendí, no entendí. Tengo que, me tienen que dar un beso y ya. Tienes que encontrar el verdadero amor y si ella te besa, volverás a tu forma real. Yo ya tengo mi amor real. Sí, encuéntralo. Yo estaré vigilándote. Suerte y encuentra el verdadero amor correspondido. ¡Ey! ¡Ah, cabrón! ¡Ey! ¡Ey, no, 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 sabes que me están faltando el respeto. ¡Te hicieron sapo! No, es que, no, es que porque soy pícaro me convirtieron en sapo y ahora que es que me tienen que dar un beso real. ¡Sapesco el nombre! Oye, pero me lo bueno, vas a pegar unos buenos lengüetazos, mi güey. ¡Uy, no, parce, soy una rana, huevón! No, amigo, ¿qué es eso? Pues que te den el beso a la Yuli, güey, ¿o dónde está? Un besote así bien tronado. Uno bien rico, che. Uno bien rico, che, Dios. ¡Uy! Así, güey. ¡Ay! Uy, yo no puedo querer, Gonorrea, ¿soy muy feo o no? ¡Nah! La neta, güey, se ve épico. Yo me quedaría así. Pero sin tu todo si te lo guste. Aunque, 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 ¿sabes qué? ¿Puedo irme por el servidor buscando piquitos por ahí antes de...? Eh, ¿puedes dar piquitos a distancia de él? ¡Ah! ¿Puedo regalar? ¿Puedo ir a buscar unos cuantos piquitos por ahí? ¡Eh, eh! Tengo una... ¡Ya vengo, ya vengo, ya vengo! ¡Ay, Gonorrea, güey, güey, güey! Vamos a besar a todo este servidor, güey, la primera que da me la parcho. Hola. Uy, ¿eres una rana? Hola. Ven. Voy. No, si supieras. ¿Cómo estás? Supiera que... No me vas a matar, ¿no? No, no, no. ¿Cuál es tu casa? Estoy muy contenta. La del... Vengo de ahí, pero no están los chicos. Vamos, vamos, vamos para allá. Vamos. ¿No está nadie? No, no hay nadie. Venga, vamos entonces, venga, vamos. Llegueme. ¿A mi casa quieres verla? Sí, sí, sí. Pero tú eres seguro, ¿no? Es la primera vez que te veo. No, 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 no. Sí, 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 seguro, seguro. Ven aquí, dentro. No es la mejor, pero es apocadora. Te vas a acostumbrarme. Ok. Mira, estas son nuestras mascotas. Uy, son duras. Mi favorita es esta, que parece un perrito. Ay, ¿sabes que yo te tengo que decir algo? Dime. ¿Dónde es tu habitación? Pues, digamos que la zona de arriba es toda mía. Ah, esa zona. Bueno, mira. Lo que pasa... Es que estoy en una misión. Yo era una persona normal hace 30 minutos. ¿En serio? Sí, yo era una persona normal hace 30 minutos. ¿Pero qué coño? ¿Y qué te pasa? Ya sé. ¿Qué coño es esto? Y... ¿Qué coño es esto? Sí, se puede sentir ofendido. Eres un sapo, ¿eh? No, es una ranita, una ranita. No, 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 pero esperen, esperen. Dejen de poner, no, muchachos. Yo necesito saber quién es mi amor verdadero. Entonces me... ¿Nutria? Deshazte de él. Entonces, escucha. No, 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 no. Esperen, esperen. Yo era una persona normal hace 30 minutos. Explícanos entonces. Y me convirtieron en sapo. Bueno, por algo será, ¿no? No. ¿Alguien delataste? No, dicen que para ya no ser un sapo, tengo que recibir un beso. Bueno, pues la señorita te lo puede dar, ¿eh? Oh, te lo doy yo, ¿es cierto? No, 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 no. Ven, ven para acá. No, no, brother, dale, tranquilo. Ven para acá. No funciona así, no funciona así. Vamos a besarnos. Funciona, funciona. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo que no funciona así. No, no, no me puede morder este bulldog. No, 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 no. Ven para acá, sapito. Atrápalo, nutria. Espera, espera, Jen, Jen. Tenemos que estar solos, ven. Eh, un segundo. Dime. Entonces, sí, lo que escuchaste ahí. ¿En serio tan embrujada así? A ver, realmente, mira, yo te voy a ser sincero, yo te voy a ser sincero. Me dijeron que cuando mi amor verdadero me dio un beso, soy un humano nuevamente. Entiendo. ¿Y tienes idea de quién es tu amor verdadero? No, por eso es que estoy buscando. ¿Y a cuántas has besado ya? No, voy a perder ahorita la virginidad. De verdad, eres la primera. Yo ya iba a ir en busca, si sabes. Pero recién fui la primera que encontraste. Sí, te lo digo en serio. ¿Y de verdad antes eras un humano? ¿No me estás haciendo? Te lo juro que yo era un humano, de verdad. Y era de los más coquetos que tiene ese servidor. ¿Cómo no te digo todo? Pues por eso te hicieron ese hechizo, por coqueto te están castigando. No, 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 no. Sino que, bueno. Esto por andar de coqueto. Sí, la verdad, me dijeron eso, pero yo no entiendo por qué. ¿Por qué qué? Yo creo que yo, o sea, yo solo quiero, ¿sabes qué? Lo que ellos quieren es de verdad, de verdad, mi amor verdadero, ¿sabes? Y eso no lo sé. Quizás es una señal de que debo ser más cuidadoso con qué chica soy. Claro. Yo creo que te dan ese un favor. Así ya no estás con tantas y simplemente eliges a una. Es que realmente, realmente yo no estoy con tantas. Eso es un rumor, ¿sabes? Pero me dijiste que andabas de coqueto. Que es que coqueto no significa estar con tantas, sino que yo soy un chico así. O sea, me estás diciendo que hay rumores de que estás con muchas, porque yo no sé quién eras en tu vida pasada. De hace 30 minutos. Ok, mira, mi vida pasada te voy a decir algo. Dime. ¿Quieres saber quién era yo en la vida pasada? Dime. Te vas a sorprender. A ver, sorpréndeme. Mi nombre es igual, pues ahora que soy una rana. Huescol. Tú eres el que anda de coquetos. No, 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 no. Las chicas peleen por él. Ah, 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 hey, qué gonorre. Qué rumores de ti. Hey, yo no puedo creer que yo sea un sapo, parce, de verdad. No, sí, lo tienes merecido el castigo. A ver que las chicas se lleven mal. No puedes andar así de coqueto, tienes que elegir a una. Sí, es que yo ya la elegí. ¿Y por qué no hasta que te dé un beso? Porque, mira, si yo voy a que me dé un beso a ella, yo no sé si ella de verdad era mi amor verdadero. ¿Tú qué sabes que yo le doy un beso a otra y, uf, me convierta otra vez en humano? ¿Sí me entiendes? ¿Y qué significaría eso? Porque tu corazón es de ella, pero ¿y si se une el de ti a otra es tu amor verdadero? ¿Qué ocurriría? Pues, mira, mi plan es ver quién es mi amor verdadero, ¿sabes? Ese es mi plan. Yo nunca he besado a nadie. De verdad. No, pero... Un primer beso no se le niega a nadie, en especial a una rana. Y tiene que ser con lengua. ¡Ah, no! Sí, sí, es que eso fue lo que me dijeron. No te pases de verga, rana. Pero eso fue lo que me dijeron. No, escúchame, rana. Un pico, un pico para empezar, ¿no? Es que no sé si funciona con un pico. Yo creo que con que roste así un poquito ya servirá, no, tampoco hace falta. ¿Cómo que en el pico, no? En el pico, no, en el pico. Me da pena que... ¿Sirve la mejilla, el beso? No, no, no. No sirve. Escúchame. Bro, yo soy un hijo de puta rana. Yo aquí no estoy haciendo nada malo. Déjense ratas. Ya les digo cuál es mi plan. Necesito tu aprobación. Mi plan es desame a todo el servidor. No, 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 no. ¡Oh, eso tiene tiempo! ¡Oye! ¡No! ¡Esto tiene tiempo! ¿Cuánto tiempo tengo? No, el suficiente. Sí, sí, sí. Diablo, diablo. Diablo. Si Wesson no da el beso, ¿se queda así para siempre? Se fue. Yo creo que sí, ¿eh? O se muere. Yo creo que se queda así para siempre. Sí, rápido. Yo creo que se queda así para siempre. Venga, venga, bésame, bésame. ¡Dáselo, dáselo, dáselo, dáselo! De verdad, eh... Quítese el casco. Que se escuche, que se escuche todo. Que se escuche la lengua todo. No, sin lengua no, sin lengua no. Probemos sin lengua. Yo creo que no dijeron nada de lengua, ¿no? Ok. Ay, Dios. Bueno. Suerte, eh. Si no soy yo, ánimo encontrando a la chica. Oh, shit. Sigo siendo una rana. Sí, sigue siendo una puta rana. Sí, sí, sigue siendo una rana. Dios mío, besadora. ¿Puedo probar yo ahora? ¿Puedo probar yo ahora? No, 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 no. Dale, brother, tranquilo. Qué buen beso. Qué buen beso. Qué buen beso. Qué buen puto beso. No, pero muchas gracias por intentar salvarme. Ay, Dios mío. De verdad. ¿Puedo probar otra vez? No, no. No, no, tranquilo, brother. Es increíble. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Uy, marica. Me tengo que ir. Blazer, ayúdame. Dios. 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 Mátalos. Me quemo. Me quemo. Me quemo. Dios. ¿Qué te pasó? No te mueves, no te mueves, no te mueves, no te mueves. Gracias. Ah, caray. ¿Qué te pasó, muchachón? Brother, me convirtieron en sapo, huevón. Te ves bien. ¿Qué te tengo que dar un beso? No te voy a mentir, eh. Me tienen que dar un beso, pero usted no, pues. Tranquilo, ¿sí? A ver, cálale, cálale. No, 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 no. Mira, mira, ven, sube de aquí al yunque. ¿Cómo camina? Para estar a la par. No, bro, no, broder. Brother. Ándale. No seas hot y dame un beso. Vas a ser sapo toda la serie, si no, dale. No, 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 no. Ey. ¿Dónde es, huevón? ¿Qué es esto, gonorrea? ¿Qué es aquí? Es el infierno. ¿Y cómo, cómo, cómo vuelvo? ¿Cómo se está peligroso afuera, eh? ¿Cómo vuelvo al neder? Pues al... Al neder aquí. Mira, ven. Ándale. Te llevo. Ándale. Ándale. Me voy, me voy. Chao. ¿Saben qué? Voy a ir donde Julieta. Pero no sé qué tan buena idea sea ir directamente donde Julieta, ¿sabes? Eso es lo que estoy pensando. Ey, yo no les entiendo. No me dicen sí, me dicen no. Ey, ¿cuándo me dejó de quemar? Pues, eso no me dejó de quemar nunca. Dios mío, ¿qué haces a quemar el culo que me estoy pegando? Dios. No tengo agua, no tengo agua. Bro, solo quiero volver a mi casa, huevón. Hola. 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 Ey, ¿qué onda? ¿Tienes bloqueador? ¿Tienes un casa de agua? Este... Sí, dame chance, dame chance. Ay, gracias, mi hermano. Lo que no tengo. No, pero muchas gracias, muchas gracias. No hay de qué, no hay de qué. A la madre. Parce, yo no sé a dónde estoy yendo. Yo todos estos lugares no los había conocido, se los juro. Todo esto es nuevo para mí. No, jodeme la vida, huevón. Otra vez me estoy quemando el culo. ¿Qué es eso acá? Uy, no, está la granja de los tryhards, huevón. Tengo que arrancar de aquí como una hijueputa flecha. Aquí yo no me quedo ni por el hijueputa. Bro, yo creo que me va a tocar ir donde Julieta. Bro, yo no encuentro nada, huevón. No sé nada, bro. No sé andar. Dios mío, te ven, por favor, donde una chica. Quiero que me besen todo. Con lengua. Dios mío. No, soy tan feo. A ver, soy demasiado feo, huevón. Soy espantoso. Es aquí, es aquí. Base mafia. Ay, papi, por acá tienen que estar las otras. Es por aquí, es por aquí. Timinitas. Muchachos. Hay que tomar una decisión. Hay que tomar una decisión. Es que no sé si el servidor quizás me quería dar una señal. Donde el servidor me quisiera dar una señal. ¿Quién te besó para que te convirtieras en sapo? No, ¿a quién tengo que besar para que me convierta en humano? Uy, si quieres yo. No, no, bro, de todo. Yo te ayudo. A ver, tranquilo. De verdad. No, no, nadie, nadie, nadie. Dios mío. Le voy a decir a Firely. Ay, voy a poner re incómoda a Firely. Vamos a poner incómoda a Firely. Oh, my God. Yes. Yes. Mejor. Yes. ¿Qué pasó? Come here, come here. Okay. Okay. A ver. Okay. Un sapo. Yeah. Un sapo. Kiss no sapo. Yeah. Kiss love verdadero. ¿Necesitas dar un beso a Julieta? Yeah. My love real. My real love. Yes. So, ¿necesito ear a Julieta? No. No? I don't know, I don't know. My... My hair. I don't know, I don't know. ¿Quién, quién, quién? Incomposite. ¿Ruby? ¿Qué? Un... ¿Mictia? ¿Mictia? Er no, er no. Okay, okay. Have you... Incomposite, Silvia. Incomposite. No, no. Yeah. Es bien, es bien. Tú moriste. Puede... 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 Buscar... Tu... Amor. Okay, come, 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 come. With me. Okay. No puedo saltar. Yeah, thank you. Come, come, come. Okay, okay, okay. What the fuck? Okay. Ah, Mictia. Where, Mictia? Ah... Aquí. Eh... Hola, Silvia, hi, Silvi. Hola. Wescol es un sapo. Ven, Mictia, ven. Ven. ¿Qué pasó? Oye, ¿qué te pasó? ¿Por qué caminas así? ¿Por qué tienes...? Ah, déjame, déjame, pongo la... Ay, Dios mío. Bueno, vean, esto... Ustedes tienen que decir esto no es ser infiel porque yo soy un puto sapo, ¿sí me entiende? ¿Se imaginan beso a mi, Mictia, huevón? Y... ¡Bum! Vuelvo a la normalidad. ¿Wescol? ¿Qué pasó? Me castigaron. ¿Por qué te castigaron? ¿Por ir muy griego? Me dijeron que... Yo tengo que saber quién es mi amor verdadero. Ok, ok. Sí sabes que... ¿Por dónde va la cosa, no? Sí, sí. He escuchado esas fábulas. Ajá. Las leyendas. Sí, sí lo he escuchado, pero... Sí sabes qué te toca hacer, ¿no? A ver. ¿Tú estás seguro de que yo soy tu amor verdadero? Yo no estoy seguro de eso. Porque recuerda que depende de tus sentimientos. No, 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 no. Yo no sé qué sientes por mí ahora. A ver, yo te voy a decir algo. Yo no sé quién es mi amor verdadero, porque si él... Si me convirtieron en sapo, es por alguna razón, ¿no? Puede ser. O sea, mira, ¿sabes qué, Mictia? El sapo y la bruja. Sí, 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 tú me llegas a besar con lengua. Ajá. Eso me dijeron, ajá, eso, ¿sí? Si tú me llegas a besar con lengua y yo no soy humano nuevamente, eso significa que tú nunca fuiste mi amor verdadero. Híjole, ¿ya te besó Yuli? No, yo todavía ya. Quizás deberías ir primero para allá. ¿Tú crees que debería yo estar primero allá? Es que a ella la elegiste. Ya, pero... ¿Tú crees que debería ser eso primero? ¿Y tú crees que...? ¿Y tú crees que...? Digo, yo creo que si has venido aquí primero antes que Julieta, es porque en tu corazón ya tiene la respuesta. No, realmente no es por eso. O sea, yo... Ven, ven, Mictia, ven. ¿Qué, qué, qué? No es eso, sino que si yo ya estaba con Julieta, ¿pa' qué me convierten en sapo? ¿Sí me entiendes? Es un buen punto. Entonces, esa es la cosa, si ellos supieran que es mi amor verdadero, ¿pa' qué me convirtieron en sapo? Me hice la bandida y me da pena darte un beso. Es la cosa, sí, o sea, no te puedes hacer así, ya tienes que destaparte. A ver, a ver, a ver. Espera, 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 tú entiendes que si tú me besas y yo no soy un humano, ya, tú tú te has... o sea, tienes que... Sí, sí, lo entiendo, lo entiendo. Dejaré de insistir y dejaré de estar... Dejaré, dejaré eso ir. Solo quería decirte que... Oh, 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 espera, espera, espera. No, es que espera, de pronto es el amor verdadero hacia mí, más no el amor verdadero de mí hacia ella. ¿Cómo? O sea, de pronto lo que yo necesito es un beso de alguien que me ame de verdad, no que yo ame a ella. No, no, no creo que así vaya la cosa. Mira, lo que yo te iba a decir, antes de todo, que porque ahora podemos hablar, es que tenías razón, Fairly no era mi novia y estaba utilizando eso como excusa porque quería darte celos. Mi tía, yo te tengo una pregunta. Cuéntame. ¿Tú tendrías una relación de tres? Híjole. Yo te dejaría estar con otras, no te salaría. Ay, yo no. Pero no sé si sería consciente de la relación de tres. Depende de la otra, vamos a dejarlo así. Si fuera con Ruby, si Ruby ahorita mismo reviviera y estuviera al lado, saldría con Ruby porque es mi tipo. Pero algunas chicas no son mi tipo. También podría ser con Fairly. No, Fairly no me gusta. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, me da ganas de vomitar. Quizás, ¿te imaginas te besa y te conviertes en humano? No, no, no es imposible. Me pongo a llorar en la vida real. Ay, no, 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 no. A ver. Bueno. Está bien. Eso es difícil, la verdad. No, es que nunca había besado un sapo, ¿sabes? Se me hace un poco raro. Dicen que los sapos se envenenan. No, no, no. Espero no envenenarme. Ya, ya. Pero, ¿estás segura? Ay, tu madre. Porque cada vez que voy a hacerlo, de repente me haces dudar. ¿O quieres que haya primero un The Hoolie? ¿Se te acaba el tiempo, Wescol? Ay, no te digo. Dale, 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 dale. ¿Quieres? Verga, 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 verga. No sé. Está bien, está bien, está bien. Con lengua. Ay, Dios. Espera, espera, espera. Siempre pasa algo. Siempre pasa. Es el destino. Es la vida. La vida se lo quiere, ¿eh? Este universo está diciendo cosas. Ok, ok, ok. ¿Ahora sí? Espera. ¡Dios! No nos está pasando nada. ¿Ves? Ay, mi tía. Eso significa... Igual yo planeaba rendirme, ¿sabes? O sea, no, pero o sea que yo creo que tú no me quieres de verdad. Yo no tengo palabras al respecto. Sí, porque se supone que es que la que me besa es la que tiene un amor verdadero hacia mí. Pero eso, ¿quién lo define? ¿Cómo puedes saber qué es lo que realmente está en mi corazón? Esa es la maldición. Yo creo que es al revés, ¿eh? Creo que tú eres el que no me ama a mí. Y lo entiendo. Yo solo digo una sola cosa. ¿Ok? ¿Qué? Como dijo Blessed, soy tú casi algo, pero podemos jugar en primera. Te lo dejo por ahí. Mi tía es una cachondita. Guárdelo ahí. Eres una cachondita, ¿no? Ay, Dios mío. ¡Ay, parce! Y si realmente... yo me convierto en humanos cuando me doy un beso de tres. Papi, ¿sí me entiende? ¿Sí me entiende lo que estoy tratando de decir? Papi. Esto por aquí no es, huevón. Es acá, ¿no? ¡Pujíos! ¿Dónde está Julieta, brother? ¿Dónde está Julieta, brother? No, puedes. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde está Julieta? No me digas que... el beso del verdadero amor. Ajá, ese mismo, ese mismo. Yo te lo daría, pero como tengo medio labio, no funciona. No funciona. Voy a deportar, güey. Ve a la base, debe estar arriba. Gracias. No puede ser, no puede ser. No. Ven. Hola. ¿Hola? ¿Qué? ¿Qué te pasó? Me castigaron ¿Por qué? No sé, dicen que yo no... O sea, es muy raro, ¿no entendís? O sea, supuestamente me convirtieron en sapo hasta que me den el beso del verdadero amor Y te tengo que admitir, he recibido varios besos hoy Pero no soy yo, o sea, yo no soy yo, soy un sapo, ¿sabes? Claro Y no he vuelto a mi normalidad, pero ¿sabes qué? ¿Por qué no vine aquí de primero? ¿Por qué? Porque me da miedo que me des un beso y siga como un sapo Uy Sí No sé qué va a pasar con eso No quiero Ok Entonces no te doy ningún beso No sé ¿Y me quedo como un sapo y tú me quieres así igual? Sí Ay Lo que importa es la persona, ¿no? La forma de la persona, ¿no? Me hiciste sentir muy especial A mí siempre me quieren por mi dinero, ¿sabes? No Pues a mí no me has dado ningún dinero como para decirte que te quiero por el dinero Sí, pero pues, no sé No sé, me dio ganas de llorar en la vida real y todo No, no llores No llores Pero en serio, me puse sentimental No llores, no llores Me da mucho miedo que me des un beso y yo no vuelva a mi normalidad Pues no sé cómo funciona, digo, no sé cómo funciona el tema del sapo, pero yo te quiero Y no hace falta que vuelvas a ser humano para que te siga queriendo Entonces si quieres podemos no dar ningún beso y pues así te quedas, pero Yo quiero volver a ser humano No puedo saltar bien ni siquiera ¿No puedes saltar un bloque? Camino como una mierda, ve No me gusta Pues sí, 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 sí está graciosito Ya sé, yo no quiero, yo quiero volver a ser, yo sabes, el chico fuertico que he toquecido siempre Ay, no, pues sí Pero te tengo que confesar algo, Julieta Dime Recibí dos besos antes de venir aquí ¿Y no pasó nada? No, pero te tengo que confesar por qué Porque a mí me convirtieron en sapo y yo dije Bueno, porque puta me convirtieron en sapos y yo ya estoy feliz, ¿sabes? Estoy bien Y me convierten en sapo Entonces yo voy y busco personas posibles para ser normal Y me besaron Y me besaron Y no pasó nada Ok Hola Vicky Vicky, ven, míralo Me castigaron Lo hicieron sapo Dicen que yo tengo que encontrar mi amor verdadero Y que mi amor verdadero me va a convertir otra vez en mí Y ya me cansé de caminar así Y salto como una mierda, mira Güey, las patitas se mueven bien cagado Entonces Me da miedo que Juli me dé un beso Y me quede igual Ah, ¿no se han dado un beso tuyo? No, ah, ah Me gusta el outfit Sí, se ve cool, se ve cool Me queda igual ¿Qué hacemos? No, pues no sé Tiene que se den un besito ¿Y si no se desconvierte? Yo soy como de las veces diciendo Bésalo Y si no se desconvierte ¿Qué hacemos? Mira, yo solo voy a decir Que hay alguien en el server, güey ¿Y qué, qué? ¿Qué hay alguien en el server, qué, qué? O sea, hoy entró alguien Que también estaba convertido en animal Ah Yo no sé Pero No, pero yo no creo Yo no creo porque A ver, mira Lo que Yo la verdad, la verdad La gente piensa que Yo ya soy con Julieta Yo no quiero otra chica, ¿sabes? Ajá Ya Ya para mí el pasado Es pisado Si me entiendes Claro Entonces no sé si ellos dicen Que el verdadero amor es De mí Hacia ella O de ella hacia mí Si me entiendes Porque si es de ella Hacia mí Puede que tu teoría Sí sea Válida O sea, como está diciendo Que yo no siento Verdadero amor No, no, no Pero puede que para El que me tiró el hechizo Ah Ella siente un amor más fuerte Claro O sea, todo depende De quién tiró el hechizo A fin de cuentas Y no has pensado en intentar O sea ¿Cuántas opciones hay, güey? Es a lo que voy Yo ya ensayé con dos No, pues no sé Ya Ya anduvo probando Dice Sí, yo ensayé con dos No sé No sé, Vicky ¿Con quién probó? No sé, Vicky, no Probé con una que se llama Y-Yen Ah, con Jens Ajá Y no pasó nada No Ok Y probé con otra ¿Con quién? ¿Con quién? Con mi tía Y no pasó nada No pasó nada No, pero aproveché Aproveché y ¿Cómo? Aproveché y la saqué de la vida Ah, ok Sí, yo le dije que sí No pasaba nada Que ya Hasta ahí Oh, ok Porque ella Ella es una chica coqueta Sí Sí, no es Sí, supimos Está bien Mira Yo digo Que Mira, yo no sé quién te tiró el hechizo Yo sé que Yo sí te quiero Pero Independientemente de si Si no quieres que te dé un beso Para que te quedes como sapo No, sí me quiero que me des un beso Eso es lo que me da Lo que me da miedo Es quedarme como un sapo Porque Sí ¿Qué pasaría, güey? ¿Qué pasaría que Me sentiría De verdad? Yo sé que lloro en la vida real Yo no quiero seguir siendo un sapo Mira Yo te doy un beso Si te desconviertes Pues genial Y si no Pues te tocará ver Quién te tiró el hechizo Y cómo esa persona Quiere Como solucionar el tema ¿Quién te tiró el hechizo? Porque pues ya no tiene que ver conmigo Me lo tiró el diablo El diablo Híjole Te tocará ir a hablar con el diablo A ver cómo lo arreglas Dame el beso Voy a hacer la prueba, güey Y porque también No sé Pues sí No, estoy muy nervioso Tengo nervioso A ver ¿No hay alguien más Con quien quieras probar Antes de Es que eso es lo que Mira, yo primero pensé En llegar primero A donde Julieta Porque pues Yo dije Bueno, es la verdad Yo dije Voy a donde Julieta Y ya Pero entonces ¿Para qué me convirtieron en sapo Si yo ya estaba con Julieta? De pronto ellos Me querían mostrar algo Entonces yo dije Bueno Y si de pronto Quieren mostrarme algo Con otra chica Por eso fui Y dije ¿Será que quieren mostrarme algo Con mi tía? Y no pasó nada con mi tía Después me encontré Ayer en el nether Y aproveché Y le dije Bésame Ajá Y no pasó nada Y pues Ay, mira No quise seguir No quise seguir ensayando más Ok Pues Como tú quieras Si quieres yo te doy un beso Y si no pasa O sea, igual No te aguites Porque yo sí te quiero Ya Pues son cosas Del que te tiró el hechizo Ya no No tiene que ver conmigo Dame un beso pues No No, pues No, me cago en la puta No pasó nada No, no, no Qué pereza De verdad No No Yo no quiero seguir siendo un sapo No ¿Sabes qué, Julieta? Yo estoy seguro que Me están molestando ya De verdad Es en serio Yo no sé qué más hacer entonces No Pues Ya ahora voy a llorar yo Porque Entonces alguien dice Que no te quiero Y si te quiero Que No estoy entendiendo Necesito al diablo Yo necesito al diablo Yo no estoy entendiendo entonces No, pues no sé Sepa Mire ¿Necesitas ayuda? Que te lleve o puedes Es que no quiero que me den un beso Y que tú veas Como vuelvo a la normalidad Ey, no Mi novela No Se me fue el internet Vicky No me convertí No, persona No ¿Qué? Vicky no pasó nada No Pues Vicky ¿Ensayemos con nosotros o qué? No, es que No, no Espera, espera Es que Entonces yo ¿Qué hago? Yo ya no sé dónde vamos a ir De verdad Yo digo que tienes que buscar A la persona que te puso el hechizo Al diablo Ajá Y que el diablo Te ayude como a ver No sé Él aparece de la nada No sé por qué no aparece Uy, uy Bueno Ustedes como chicas ¿Dónde me dirían que fuera? Uy Eh ¿Y tú qué sientes ahorita, güey? No Yo me siento mal Porque alguien le está intentando hacer creer que no lo quiero Yo también Pero tú estás dudando de ella, güey No, 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 no Yo no estoy dudando de ella Pero es que ¿Para qué me convierten en sapo? Tiene que haber un motivo, güey Pues no sé Yo creo que voy a ir donde haría gameplay Yo creo que también iría donde haría gameplay Si fuera sapo Chance de chicle y pega, güey, ¿no? No te imaginas Me convierto en humano No No Demasiado diablo, ¿no? No Voy a Ey, aunque el que me convirtió en sapo es un diablo No tiene sentido, ¿sabes? Pues no sé Yo creo que el diablo quiere arruinar esta relación, güey Puede ser Puede que el diablo esté celoso de nosotros Mira, ¿sabes qué? Hay una probabilidad de que Quizás Que el diablo lo que quiera es No sé, no sé Es que no sé, no sé, no sé Por ejemplo, ese diablito siempre me ha dicho que No, es que no lo quiero decir aquí Voy a ensayarlo de otras maneras Va ¿Qué chicas dicen ustedes que Es que yo no sé Tendría que buscar el fantasma de Ruby? Pero que sepas que yo voy Me convierto en humano y vuelvo O sea, yo ya tengo clara mi decisión Yo ya estoy hasta la muerte Ok Yo te esperaré Y mira lo que tengo Mira mi otro totem ¿Por qué haces en eso? ¿Ese? ¿Ah, cabrón? ¿Y ese? Del casino Bueno No hay ninguna chica que me recomiende Es que Es que yo lo he visto Voy a buscar a Ruby ¿Viste cosas? Vi cosas en el gula, güey Había un pollito por ahí Un pato pollo Es que Es que Ese pato es Ruby Pero yo Yo no lo he visto Pues intenta con ese pato Ve a buscarlo Alex Buena 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 No creo Uy 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 Es que Es por la idea de que sea Alex, güey Prueba con él No, no, no Mira como estoy caminando de tristeza para atrás Oye, pero ¿Si ves así bajito? Sí Está chiquita Alex Acompáñame Acompáñame a la montaña Ok, vamos Llévalo, güey Adiós, bebé Te amo Dios Va a dormir en la sala si yo conozco Te amo ¿Qué dice el lonche? Eh, ¿qué dice? ¿Qué dice? Mira, mira Ahora A la verga No, bro Niña ¿Y por qué no se la ran ahora? Bro, supuestamente Tengo que encontrar mi amor verdadero Para ser humano Y ya me besé Medio server Y todavía no soy humano Eh, si tienes como cinco novias ¿Quién es tu verdadero amor entonces? Bro, no sé Ya Estoy Yo creo que ya me quedé como un sapo Hermano Es que tienes que empezar a probar De otros bandos No, 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 no No, 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 no ¿Qué coño? Ay, no Vamos Vamos Vamos, Alex Alex, llévame a la montaña ¿Por dónde se llega? Vamos, vente, 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 vente Vente, vente, vente Alex Alex, Alex Vamos a ir donde haré gameplays Revers A ver, vamos Pues yo no sé dónde es Entonces mira, 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 mira Escúchame, escúchame, Alex Escúchame, escúchame Mira pues lo que vamos a hacer Vamos a ir donde haré gameplays Y Revers ¿Sí o qué? Y Dime, dime Escucha Y Decimos que nos cambiamos de personaje Que Alex soy yo Y que tú eres el sapo Y hablamos Tú siempre vas a presionar El botón de hablar En el micrófono Entonces yo digo Me pusieron como Alex Y tú dices que ¿Sí me entiendes? Y así Yo no puedo hablar Así, eso Y así O no, la podemos hacer más fácil, bro O sea, la hacemos más fácil Ajá Yo digo que Hasta que Alex Tan ¿Sí me entiende? Con el amor de su vida Yo no me convierto otra vez en humano Y a presar ahí Bueno, vamos, vamos ¿Sabes dónde queda eso? No, pero que no sé dónde queda Ay, Alex ¿Sabes que vas a debutar en redes sociales re duro hoy? No sé Ay, Alex Vas a aumentar de seguidores a lo que marca No, no, no Ven, ven, ven A dónde es Farley Apenas se pese ¡Fairley, Farley! ¡Fairley, mírame! Farley, ¿sabe qué? Yo creo que vas a tener que besar Y con lengua Farley, de verdad Vea, ¿sabe qué? Farley Abrí, abrí, abrí Por favor Farley, abrí Por favor Farley, dale Abrí, abrí Escuchame, escuchame No, no, no quiero Ah, escuchame Farley, por favor Es que como se mira así Todo Farley, ¿sabe qué? Me he besado a medio servidor ya Yo sé, marico Tienes que tener una enfermedad Hacele, pues No, ya vi que Farley Me va a dejar morir No, pero dale No pasa nada No, pero ya va Mi rey Escúchame, escúchame aquí Ven para acá Para Escúchame Si tú eres sapo Y te quieres volver humano Te tienes que besar una princesa Yo soy un tremendo tipo No te va a servir La madre Uno confía en ti Y puedes faerle Ya, ya, ya me besé Con todo el mundo ¿Y con los tipos? No, no, no Con los tipos si no Marico, bésate a Juan Por favor Uy, no, qué mierda, weón Estás diciendo Uy, qué puto asco, parce ¿Sabes qué? Prefiero tirarme un pajazo Viendo la Fórmula 1 De verdad Bueno Vamos, Alex A la montaña Dale, pues Uy, lo que acabo de decir Ahí con los rasos Es una ofensa Vamos, vamos Vamos a la montaña Vamos, Alex Pero por aquí no es Alex, es que sabes A quién voy a buscar ¿A quién? Ah, bueno, no Pero primero vamos de Rivers Y Ari Sí, 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 sí Alex, ¿sabes qué? Vas a debutar en Rezo Sí, Alex Ay, conorre, Alex Vas a subir por ahí Un millón de seguidores hoy Ey, pero yo no sé Dónde está eso Alex ¿Cómo que no, marica? Tienes que ser Vamos a preguntarle a alguien Ven, ven, ven No, no, no Hay que preguntarle a alguien Hay que preguntarle a alguien Uy, Alex Te vas a becer a Ari A Rivers Ay, conorre Ay, Alex Portal montaña Vení, vení Ay, que me conviertan en Zapomi también No, 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 no Alias Todavía es bien Hola, 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 hola Buenas Ey, chicos Una pregunta ¿Saben dónde queda la base De... ¿Por qué es una rana? Ven, Estefani Ven, ven, Estefani Yo creo que me vas a tener que besar Ven, ven, ven Estefani, ven, ven Estefani, ven Tengo novio Tengo novio Tengo novio ¿Dónde queda la base De Ari Gameplays Y Rivers? Vladimir ¿Tú sabes dónde queda la base De Ari Y Rivers? Eh, no Que tú tienes favoritismo, Estefani No, no A ver Es que puedes llegar a... A ver Yo sé quién sabe, Wiscol Ven ¡Fugidos! Estoy van y tirate un besito A ver si me convierto otra vez en humano Wiscol Tengo novio Tengo novio Wiscol Tengo novio Por favor, ya compártate ¡Fugidos! 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 Ven, ven, ven ¿Saben dónde queda la base De Ari y Rivers? Ah, esa sí lo sé, Wiscol No Nadie sabe, weón No, no me han nunca ido Alex, Alex ¿Sabes dónde está la base De Ari Gameplays Y Rivers? ¿Yo? No No sé dónde es Wiscol Nadie sabe Está escondida ¿Ok? No puedes ir ahí No puedes Alex, hay que ir Alex, hay que ir allá Hay que ir Alex, papi Ay, no Es que, amigo A los zapatos me llegas En serio ¿Qué eres? Hola, Rubí ¿Rubí? Yo me llamo Pato Y me dicen Pati Hola, Pati Momento histórico Momento histórico ¿Eres? ¿Eres? Soy un sapo ¿Una rana? Sí Ok ¿Por qué? Porque Me convirtieron en rana ¿Qué? ¿Por qué te convirtieron en rana? ¿Qué pasó? Porque Al parecer no Al parecer Tengo que recibir Un beso De mi amor verdadero Oh, shit Oh, la madre Yo me voy De tu amor verdadero De Alex ¿Qué es Alex tuyo? Alex es mi mejor amigo Somos socios Yes ¿El amor verdadero Se puede encontrar En amistad? No, pero Es un beso Es beso De amor Ok, ok ¿Por qué te convirtieron? O sea, ¿por qué? ¿Le hechizo? No sé ¿Qué pasó? No sé No Estoy pensando lo mismo Yo creo que me vas a tener que besar ¿Yo por qué? Para descartar Sí, sí, sí ¿Cómo para descartar? Él necesita ser salvado Ya estaba medio servidor Mira Esto fue el destino Esto fue el destino ¿Cómo te llamas? Pati Pero me dicen Pati Pati, ok Mira, Pati Nosotros venimos aquí De pura casualidad Y se encontraron literalmente Enfrente Casi para darse el verso Yo creo que Tienen que darse un beso Ustedes dos No más digo Yo estaba en mi casita Ya abajo de la nutria aquella Yo veo Llama a tu casa ¿Quieres ver? Mira, te voy a llevar Ven A un lugar bonito Vale Acá en la montaña Yo creo que mi novia En la vida real Quiere hacer un trío con Ruby Se los digo en serio Se están siguiendo Hasta en redes sociales Y hace un montón de cosas Por acá Oye Caminas bien raro Ya sé Ya sé No 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 Dom Felicidades mi hermano Felicidades bro Estoy muy orgulloso Felicidades Así es Así es Así es bro Después hablamos Después hablamos Pero así es Uy pa Me recuerda tanto Vamos Ruby Gua Vamos Vamos Es que conorrea un pato No me excita ¿Sabes? Yo sí me excito Yo sí me excito Con el personaje Maikra La verdad Va a morir Este es mi estanque Aquí vives Sí Bueno De hecho Vivo con Juan Es una tría Me adopto Porque yo vengo De De otro De otro Aldea De otro Lugar muy lejano Y él es mi papá Entiendo ¿Me puedes echar bloqueador? Sí Ya te he hecho Gracias ¿Tienes comida? Sí Es que no me come Esta zanahoria No sé por qué ¿Sabes qué? ¿Patty? Ajá Sí, dime ¿Me puedes dar un beso? Pero... Mi papá no me deja besar Ranas Él no se va a enterar ¿Y si se entera? ¿Qué pasa? No se va a enterar Confía en mí Dale Tengo mi... No ¿Qué ganó yo Con darte un beso? Yo no te conozco Tú sí me conoces Solo que no te acuerdas No lo sé ¿Cómo que no me voy a acordar? Si me acuerdo De mi vida pasada Fue... O sea De mi vida En la otra aldea Fue una mierda Todos... Nadie me quería Era el patito feo Yo sí te quiero ¿De verdad? De verdad ¿Es en serio? De verdad Genuinamente ¿Puedes ofrecerme ¿Puedes ofrecerme algo Por mi primer beso? Sí ¿Qué me ofrecerías? Porque yo no te conozco Es que en realidad Lo tienes que hacer Porque... Si tú sientes Que es necesario Lo harías Para que yo ya no sea Un sapo Ok Te estaría haciendo Un favor Entonces Sí Dios mío Por ahí está mi chica Pero... Es mi primer beso Hay que hacerlo especial Aunque sea ¿Qué quieres que sea especial? ¿Qué es lo que quieres? ¿Tú sabes besar? Sí, obvio ¿A cuántas personas has besado? Tres ¿Tres? Sí ¿Y qué tal si no soy yo? Pues Me toca seguir en la búsqueda Ok Ven Yo no quiero ser Un hijo de puta sapo Parce Bro No me dejan farmear Bro Yo quería farmear hoy Se lo juro Sube, sube Estoy más grande que tú Mira Así Tiene que ser con lengua No Tú tienes la lengua muy larga Ajá Ya sé No No Me va a llegar No Sí, hasta el fondo Lo sé Lo sé No, no, no Le iba a decir Y no lo dije Mira, mamá Te doy esta florecita ¿Me la puedes usar a mí Para sentir más bonito? Sí, sí, sí Me hago la sorprendida Para ti Ay, muchas gracias Mira Ajá Ay Muchas gracias Hola Bueno Bueno Bueno, basta Esa puede ser muy suave Weón ¿Estás listo? Ajá Sí Tengo miedo Dale Estoy nerviosa No sé besar Dale Por favor Que no sea tanto No tanta lengua Por favor Ajá Ay Ay Rubi Eres tú Weascon Ay Rubi Weascon Ay Qué chimpa Conorrea Rubi No Weascon Ay Weascon Rubi Bienvenida nuevamente Hola Hola Oh my god No lo puedo creer Que Ay Qué chimpa Que Rubi volvió Rubi ¿Qué? ¿Qué fue esto? Tengo miedo ¿Qué es? Ay Rubi ¿Fue un sueño? ¿Fue un mal sueño? ¿Qué pasó? Te extrañé demasiado No Yo no puedo Te extrañé mucho 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? El Rubi es demasiado tierna Huevón Es muy bien ¿Muy bien? Sí Qué bueno ¿Sabes qué? Yo pensé que nunca más ibas a volver De verdad te lo digo Yo también pensé justo De verdad, de verdad Estoy feliz que estés nuevamente ¿Tú crees que Vas a estar ya? ¿Cómo? A ver Alex, vení un momentico Te vas a acerque ¡Ay! Hola, hola ¿Qué tal mucho? ¡Ay, Rubi! Ah, mira Espérate, espérate ¡Ay, Rubi! ¡Ay, Rubi! ¡Ay, Rubi! Rubi, ¿sabes qué? Vamos, ven para la base Vamos para la base Vamos para la base No ¿Cómo? Espera, espera, espera Espera ¡Ay, qué chimba Que hayas revivido, Rubi! No, no puedo creer De verdad De verdad Hola, madre ¿A dónde vamos? Te sigo, te sigo ¿Sabes qué? Rubi, estoy feliz Te lo digo en serio Yo no sabía ¿Qué ibas a revivir hoy? ¡Ah! ¡Alice, hola! ¡Hola, Rubi! ¿Cómo estás? ¿Ale sí se acuerda de Rubi? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pues claro, claro Yo me acuerdo Volvió, mira Volvió Pero Rubi, te vas a quedar ¿Te vas a quedar? No sé ¿Preguntamos? Pregunta, pregunta, pregunta No, ya tengo todas mis cosas Sí, sí Si me voy a quedar Me dieron el kit Completo Mira Ok, Rubi Ven, vamos Vamos para la base Vamos para la base Ok Ok Vamos, dale, dale Vamos para la base El techo, techo Ya, vamos, vamos Gracias, gracias Vamos, vamos, vamos Yo no puedo creer ¿Sabes qué, Rubi? Ay, hay tantas cosas Te tengo que decir ¿Sabes qué, Rubi? Gracias por ver el video.